Buen día, yo voy a hacer las picaditas que son una comida típica de Veracruz y en este momento voy a presentar los ingredientes. Para hacer las picaditas típicas de Veracruz necesitamos masa, salsa, en este caso puede ser salsa roja o salsa verde, manteca de cerdo, queso y cebolla. Bueno, ahora vamos a hacer nuestras gorditas. La masa de las gorditas tiene un poco de manteca y sal, así se hacen las gorditas típicas de Veracruz. ¡Gracias! 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 Cuando ya están nuestras gorditas, ahora lo que tenemos que hacer es picarlas, así, por toda la orilla. y tienen que quedar así. Cuando ya tenemos nuestras gorditas así, ahora lo que sigue es ponerle un poco de manteca a cada gordita. podemos tomar una cuchara y con esa untarle por todos lados de la gordita, como lo estoy haciendo. bien, 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 que tenga manteca por todos lados, de esta manera, y la vamos a poner en el comar. Vamos a hacer lo mismo con todas las gorditas. Vamos a hacer lo mismo con todas las gorditas. Es muy importante que toda la gordita tenga manteca. así. Aquí podemos ver como nuestras gorditas ya están hirviendo, se puede notar en esta orillita, en las orillitas de acá. Cuando es así ya, ahora vamos a agregar la salsa. Así agregamos la salsa, toda la gordita. Ahora ponemos cebolla. Y ahí mismo vamos a agregar el queso. Y ya están nuestras gorditas. Ahora es momento de ponerlas en un plato. Yo las voy a poner en un plato de barro. Y así quedó nuestro platillo. Y eso sería todo. Es una manera muy fácil de hacer las gorditas veracruzanas. Muchas gracias. Muchas gracias.